El Evangelio de San Juan Seguimos todavía bajo las campanas de la Navidad, bajo la alegría inmensa de la Navidad. Y se nos regala el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 2 a 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr, y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo, y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y el otro discípulo, vio y creyó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos todavía en el eco hermoso de la Navidad. Y si ayer, junto a la cuna, se vio la sangre del primer mártir, hoy, muchos tal vez no vamos a morir mártires, no lo sabemos, pero hoy se nos presenta la figura de alguien enamorado, plenamente de Jesús. De aquel grupo de seguidores que fueron fieles hasta el final, María Magdalena, Pedro y Juan, aquel apóstol joven. Hoy es el día de San Juan Evangelista, que precisamente fue aquel que después de que conoció a Jesús, comprendió que Dios es amor, comprendió que sin amor no es posible llamar a los discípulos de Jesús, y que por eso lo amó hasta el final y estuvo junto a la cruz, el único de los apóstoles que estuvo hasta el final. ¿Y todo ello para qué? Para que tú y yo entonces entendamos que podemos ser fieles al Señor como Juan, ¿cómo? Acompañando a los demás. Fíjate que Él acompaña a María cuando le dice, el sepulcro está vacío, se lo llevaron, y vienen entonces entre las rocas donde estaba el sepulcro de Jesús, a buscar precisamente el sepulcro, lo encuentran en efecto vacío. Y entonces entienden que algo ha sucedido, no está. Y también va con Pedro, el anciano, que era como el de gran respeto en medio de aquella multitud, y él, te fijas, no entra al sepulcro, espera que llega primero Pedro y luego entra Él. ¿Qué nos está enseñando Juan? Nos está enseñando primero a estar en comunidad, a vivir el seguimiento de Jesús con entusiasmo, pero en comunidad, viviendo con los demás esta gran alegría de correr tras de Jesús, de saber que aunque el sepulcro está vacío y aunque la cuna respire pobreza, es Dios quien nos va dando a través de todos estos signos, la cuna de Belén tan pobre y la cueva vacía, nos va dando la gran enseñanza de una vida nueva, de que algo nuevo ha llegado. Es Cristo Jesús, el que trae la riqueza de la vida y el que trae la vida misma y la luz para la existencia. Por eso continuemos en feliz Navidad y como Juan Evangelista, digámosle al Señor, queremos como Él, Señor, ser fieles, fieles hasta el final, estar siempre en la alegría y en el entusiasmo de Aquel que corre para corroborar la tumba vacía. Nos bendiga el Señor en esta Navidad y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.